Sagitario, debes imponerte un poco, debes ser autoridad. Hay personas que deben entender que tú también tienes sentimiento, que puedes ser muy light, pero que hay cosas que no te gustan y mucho menos que vas a tolerar que te irrespeten. Hoy nuestros amigos de Sagitario van a estar hablando con muchísima autoridad, con muchísimas ganas y sobre todo con esa seriedad que casi nadie ve. Si eres del signo de Sagitario, debes sentirte seguro, pleno y con ganas de vibrar en alto, porque resulta que vas a tener la razón y te la van a dar. Eso se llama experiencia, sabiduría y tener bastante rato averiguando antes de cometer algún error. Hoy tendrás toda la razón, Sagitario, así que atrévete a imponerte un poco más. Debes cubrirte un poco con una esfera de luz verde para que las críticas o las cosas que le vas a decir a las personas no te irradien tu campo de luz y mucho menos rompan tu aura. Y si puedes cargar algún cristal verde, excelente por ti, Sagitario.